Buenas sensaciones de este partido, están encrechendo todas las sensaciones de plantilla, de sistematismos, de combinaciones entre los nuevos y los que ya estaban. Sí, sensaciones positivas, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, además en una semana de acumulación ya de carga que se va viendo poquito a poco en ciertas acciones, pero muy contentos de cómo el equipo se está adaptando a ese trabajo y luego sobre todo, como dices, el crecimiento colectivo en el cual cada vez se ven mejores ajustes defensivos, conciendo muy poco al Numancia, quizá la segunda parte un pelín más, y luego ofensivamente creo que el equipo cada vez se ve un crecimiento en cuanto a los registros que va teniendo, no solamente jugando por fuera, jugando por dentro, en situaciones de transición y por lo tanto contento de que los jugadores vayan un poco adaptándose y entendiendo lo que queremos de cara al inicio. Mejor la primera parte que la segunda, también era normal porque los jugadores más veteranos que han salido de los del Numancia han sido en la segunda mitad. Sí, es cierto que la primera mitad, salvo 7-8 minutos, creo que hemos sido superiores al Numancia, quizá nos ha faltado ese punto de determinación en zona de finalización para habernos puesto por delante en algunas de las acciones que hemos tenido, hemos tenido varias claras, el palo de Zazu, la de Halli, esa doble acción, y luego alguna que nos ha imposibilitado el césped, estaba hoy muy seco, había un problema con el riego y sí que se ha notado. La segunda parte es cierto que ellos han cogido un poquito más del control de la posesión, aún así hemos tenido dos o tres situaciones de gol ahí para habernos puesto por delante, ellos también han tenido las suyas, pues bueno, más allá del resultado que ahora no es importante, nos quedamos sobre todo con las sensaciones colectivas y el crecimiento en cuanto a ritmo. No es importante, pero sí que es verdad que si hubiera llegado ese 1-0 acabaría de convencer, quizá los que se estén todavía planteando si esta temporada merece la pena hacerse socio de la Arandina. Sí, bueno, lo que yo creo que la gente que está viniendo se está dando cuenta es que el equipo va a tener un buen nivel competitivo, que el equipo va a tener claro a lo que va a querer jugar, y que la ilusión es nuestro mayor arma de cara a esta temporada. Creo que, ya digo, la gente que está viniendo está saliendo contenta, hoy quizás a todos nos hubiera gustado algún gol para haber tenido ya la guinda del partido, que creo que hemos hecho un partido completo, pero bueno, creo que ahora mismo no es lo más importante el resultado, pese a que evidentemente buscamos siempre el ganar. Hoy la guinda ha sido esas rotaciones con los chavales también para demostrar que la cantera la tiene presente Arlís Izquierdo. Sí, al final venimos en una pretemporada que de los siete goles que llevamos, seis llevan marca Arandina, en la primera alineación creo que había cinco Arandinos en el once, y en ese sentido, pues bueno, más allá de Sergio de Frutos y Lucas que están a prueba en esta pretemporada, pues bueno, hemos estimado hoy que era buen momento para dar esa oportunidad tanto a Diego Herrera como a Corde, y muy contento también, por sobre todo eso, demostrar que les tenemos en cuenta y que ojalá puedan ayudarnos durante el año. ¿El cambio de Ayub, que habéis explorado la primera exploración que tiene? Sí, nada, por precaución. Al final tenía una pequeña sobrecarga ahí en el autor, y en cuanto ha visto que hemos tenido una pequeña molestia, no hemos querido forzar, él ha dicho que simplemente se sobrecarga, mañana yo creo que no podrá entrenar, y a partir ya del viernes yo creo que sí que podrá unirse otra vez al ritmo de los compañeros y poder estar el sábado.